¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Devil My Cry y vamos a continuar la partidilla No, por aquí no, misiones, estamos en la segunda, que esta es bastante larga y tengo ya veis que bastantes, en fin, que me faltan bastantes cosas Así que posiblemente voy a parar y en algún momento voy a pararme a buscar y tal para completarlo y luego pues volveré a mostráoslo cuando lo seguimos Porque si no está aquí un montón de arreglatorios, poco es el tema Y este era largo, ¿eh? Este capítulo, así que pues eso Bueno, no está hecha por Capcube, perdón, que lo dije, está hecha por Capcube, no está hecha, está publicada por Capcube Está hecha por... De eso se trata Por... los ninja, ninja no sé qué, no sé cómo se llama Que hacen juegos de estos... Así muy dinámicos y tal, y está de puta madre Somos un pequeño grupo que luchamos por la libertad Somos la única y última línea de defensa ¿Defensa? No tenéis oportunidad No dejamos nada, Rafa Hemos reunido mucha información sobre los demonios y sus colaboradores Líderes mundiales, banqueros, estrellas Podemos darles donde duele ¡Oh! Me lo doy lugar, tú Dios, la máscara Es el enmascarado De la tele Passa, bicha Impresionante Dante Eres tú de verdad No te acuerdas de mí No ¿Qué recuerdas de tu infancia? No mucho Tuve meningitis con siete años y perdí la memoria ¿Por? A mí me dijeron que tuve un accidente de coche que me provocó una amnesia total Edad Siete ¡Guau! ¿Y qué? No se entera todavía Dante La mi hija es una enfermedad humana Y tú no eres humano, Dante Que no te enteran En todas las guerras se lucha con mentiras y a ti te engañaron Te han ocultado tu pasado por un motivo Espera, ¿quién dices que eres? Me llamo Vergil He creado la orden para poder luchar contra los demonios Además de las espadas y las balas Esas armas ganan batallas, pero no la guerra Usamos la fuerza, sí Pero también inteligencia Política Propaganda ¿Y de verdad crees que puedes hacerme ella? ¿Hacerme ella? Con nosotros dos trabajando juntos Creo que podemos derrotarlos Así que de eso se trata Quieres que me enfrente a los demonios y te ayude a salvar el mundo ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Pareces muy buena gente, pero soy un tío solitario Trabajo solo, ya sabes Dante, no creo que entiendas lo que está en juego Si quieres irte y darme la espalda, no puedo impedírtelo Pero estarás cometiendo un grave error No solo por ti, sino por la humanidad ¿La humanidad? Sí ¿Te crees que me importa? Hombre Dame la oportunidad de mostrártelo ¿El qué? ¿Quién eres en realidad? A ver Paradise Vamos a descubrir Quién era Dante ¿Quién era Dante? ¿En verdad? Supongo Y quién es este señor Con el pelo blanco Tan majo Y con tanta pasta ¿Qué hago? Esta era tu casa No me acuerdo Lo harás Kat Abre el portal ¿Qué estás haciendo? Un portal Nuestro mundo y el limbo están superpuestos muy estrechamente A veces colisionan en lugares que llamamos grietas Y es allí Donde podemos Crear portales hacia el limbo y desde él No huele muy bien ¿Qué hay en la lata? Una mezcla que he creado según una vieja receta huicana Sal marina Aceite de tiburón Virutas de hierro Semen de ardilla deshidratado Pelo de lobo Qué rico Qué chudito, eh La casa guarda secretos Yo ya he encontrado el mío Ahora te toca a ti ¿Cómo volveré? Ya nos encargaremos Tú ten cuidado Puede ser peligroso Y confías Me gusta el peligro Vamos a descubrir el pasado Ahora estamos otra vez en el limbo El limbo es como el No es como el Entre el mundo de los vivos y los muertos Más o menos Es como la zona esa ¿Sabes? Bueno, en fin Vamos a darle caña pues A ver aquí atrás Que no hubiese algo por aquí Que a veces yo que sé Parece súper obvio, ¿sabes? De dejarse aquí cosas súper O por aquí Hay un montón de lugares Esta misión sí que es Posiblemente una de las más Extensas en cuestión de Que hay un montón de Zonas por donde puedes pasar Chaval Pero un montón Así que esta era mi casa Bueno Enséñame tus secretos Menuda casa, ¿eh? Por cierto Joder Estos tíos vivían De puta madre Y esto Si lo rompes Pues es como Te da también un poco De estas rojas La verdad No se ve para mucho Pero como hay un montón De esto En toda En toda la partida Pues vas cogiendo Y debes coger un montón Al final A ver ¿Podemos ir por aquí abajo? Es que ya os digo Es un puto lío este lugar Por aquí había como unas puertas Y creo que podía abrir alguna Con llaves O puede que no Yo que sé Esto de aquí ¿Qué? Vale Aquí hay bichitos de estos Vale Esto no es nada Esto ya os digo No es nada En principio Tenemos que encontrar Unas almas Que esto es lo que Lo que venía a ser El coleccionable Y estas almas Pues te dan Te dan Muchas esferas De estas rojas Y además Son más puntos Así que Pues esto no es No son esto Las almas Dios Por los pelos Estoy intentando No usar las cosas Que luego te dan Porque el salto Angelical Y estas cosas Podría usarlas Pero no Vamos a ser así Un poco coherentes ¿Vale? Con lo que es el nivel Aquí hay una Esto es para subir De nivel Oh, ahí tenemos El primer Vale Ah, mira Ahí podemos ir Tenemos que usar Una de las armas Pero no pasa nada ¿Cómo era esto? A ver si me acuerdo Vale No, habíamos que cambiar Vale, ya está Espérate Es que para coger esto Es importante ¿Cómo se hacía, tío? Así era Oh, Dios No está Vale, ahora sí Aquí seguro Que hay algún secreto ¿Algún alma? Una alma Ahí está ¿Veis? Estas son las almas Esto es lo que podemos Pues el coleccionable Básicamente Lo matamos Y nos dan Unos cuantas almas extras Y no hay nada más ¿No? No hay nada más Un montón de almas Por ahí Ya os digo Por eso Por eso mismo Tenéis que rejugar el juego Para conseguirlo todo Porque hay estas Estas pequeñas Estos pequeños lugares Que no puedes coger Porque todavía no tienes Las armas Idóneas para ello ¿Sabes? Entonces Voy a cortar Voy a mirarme esto Un poquillo más Y luego ya seguimos Con la historia Porque la historia Es por ahí Por ahí la historia Así que vamos a seguir después Vale, pues vamos a seguir Estaba por aquí Ya veis que Había este cuadro Pues vamos a entrar Y este es el primer Recuerdo Recuerdo este lugar Oh ¿Y quién coño eres tú? Esparda Esparda Hijo De Esparda ¿Mi padre? ¿Qué coño? Dios Espera Pensaba que todavía estaba En animación Vámonos El sonido Por cierto Creo que lo he puesto Como estaba Como de G Como estaba Como tenía que estar Vamos Vamos a mirar Un momento Sí, va Ya está Está perfecto Se escuchaba bien Pensaba que no Pero sí que Se escuchaba bien O sea No hay problema Ya os comenté Las peleas Son súper divertidas Oh Fuck Sois los siguientes Hostia Y estos tienen Una animación Cada vez que Estos ya veis Que son súper duros Tienen una escuda Y no puedes No puedes romperle De ningún modo Tienes que Simplemente Destruirlo No, sí que puedes destruirlo Pero tienes que darle Como muchos goles O algo así Pues cada vez que aparece Un enemigo Por cierto Es lo que os quería comentar Que me he ido de tema Os aparece como Una especie de animación Del enemigo Que moda bastante Así como en color Chungo ¿Veis ahora? Que ha perdido de escudo Hemos roto de escudo Y ahora podemos Docear de normalmente Y matarlo Pero claro Tardas un montón Entonces Estaría bien un arma Que pegase duro ¿Sabes? ¿Qué intentas enseñarme? ¿Qué intentas enseñarme? A ver Que te enseña tu Bueno, en fin Tu esparda Esparda No sabemos quién es esparda Pero Pero vamos ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! Y ahí lo tenéis Una super arma Que flipas Esto no sé cómo se llamaba Pero es Un arma Que revienta bastante Y esto es lo que me gustó Un montón Porque dije Hostia ¿Cómo combinas Distintas armas y tal? Si hay un montón Y tal Pues Tienes el modo Demoníaco Y el modo angelical Que son los dos tipos de armas Que puedes cogerte Y luego la espada normal Entonces Golpeando normalmente Usando el modo demoníaco Pues usas Esta arma Te moda un montón Súper lenta obviamente Pero pega súper duro Mirad, tío Le hemos matado Cuatro veces ya Y poder lanzar el hacha también Así como si fuera Una bomba Brutal Sí Y la puerta ¿Os acordáis de esa puerta Que entré Y no sabía cómo Como irme? O sea Cómo irme Cómo completar esa misión Por eso es que Lo que tenéis que hacer Muy simple Era evitar Que los enemigos Toquen el suelo O sea Hacerles daño Mientras estén En el aire Y esto no se me Pasó por la cabeza Y es simplemente Lo que haces Lo que haces Es subirte al enemigo Sea el arma que tenga Te subes el enemigo Oh, sí Subes el enemigo Al techo Y luego puedes Golpearle Arriba tranquilamente Hay mucho de Juego aéreo También aquí Podéis hacer Compos y tal Eh, un niñato ¿Dónde está el niñato? Vente que te reviene ¿Esto qué es? Ah, esto se me ha cerrado Vale Por eso Puedes hacer Muy Eh, eh, eh ¿Y esta alma? Ah, vale Por eso no la cogí Ah, amigo Vale, tenemos que usar El salto angelical En esto Y podemos cogerlo Ahí, coño Ahí, ya está Y tengo bastantes ya He cogido un par más De antes Que había zonas segredas Así que tengo como cuatro Así que putísima madre Eh, vámonos Esto podemos romperlo Pero no vamos a hacerlo Uh, esto podemos romperlo Vale Vale, da igual, tío Si os enseño las armas Da ¿No era así? ¿Cómo era? No, no era así Era No, tampoco era así ¿Cómo era, tío? Dios, no me acuerdo Pensemos Así no Así tampoco Saltando Ah, vale Así, joder Macho Dios santo La puta Oh, Dios La cámara se mueve Súper raro Vale, tenemos aquí Una cosa de estas No sé si hay algo más Parece que no Esto ya parece El Joder El 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 Good of War Chaval Con estas Puntos Si la cámara es algo No, no quería caerme La cámara es algo Que no me gusta nada De este juego Ah, vale Hemos salido aquí Ah, amigo Vale Porque a veces Si estás aquí Y quieres girarla Aquí Aquí no Pero si estás aquí Quieres girarla Ahora tampoco Joder A ver si me Si me pasa ¿Veis? Ahora intento girarla Y como que le cuesta Se queda encallada aquí Tarda un poco En reaccionar Y esto no sé por qué Bueno, si entiendo Que es por el tema Del movimiento y tal Pero es una puta mierda Tío Muy cansino esto Que pasa Ya os digo Esto todo sucede En lugares de estos Más pequeños Estrechos Y ya no pasa nada Pero eh, espérate Ya os digo En lucha y tal Vamos a usar solamente Las armas que nos dicen Luego ya usaremos Otras armas En el caso de que De que Las En fin Cuando las vamos Desbloqueando Y si tenemos Estas cosas Que son como Zonas secretas Pues también voy a usarlas Oh Dante Lo he oído bien Sí, Dante Que estás Tos sordo A ver Va, esto podemos Esto sí que podemos romperlo De hecho No sé si hay alguna otra puerta O algo aquí En principio No debería No debería Verdad Esto no es Que no sé Que ahora Se me haya desbloqueado Alguna cosa Lo dudo La verdad Pero bueno Yo qué sé No, no parece Por ahí se escuchaba Un alma Ojo A ver Espérate Estas puertas Que veis que tienen Como Esta señal Así como de Súper Súper cortadas Si cogéis La arma La hacha Y le dais goce Os podéis romperla Facilmente Que esto yo creo Que en su momento No sabía Y aquí Ahí está Y aquí hay otra Alma Vamos Ahí está Y no la vi Tío No sé por qué No la vi Esta Súper obvia Uy Aquí tenemos Otro secreto Si me dejáis Aquí vamos a usar Otra vez esta Oh Mira que bien Otra alma Tío Sí que había Chaval Tengo todas ya Las de aquí Espérate Me faltan dos todavía Me faltan dos Chaval Dos Dos ¿Y qué más? Dos Y una puerta secreta Vale Pues vámonos Que ya lo tenemos Pues todavía falta Un poco De nivel Pero bueno Era por aquí Espérate Los niños han ido Por la ¿Por dónde han ido Los niños Tío? Por aquí Yep Oh fuck Man Tengo que despillar Este pronto A estos bichos Para mí De vez en cuando Y claro Ha ido loco Y este momento Que están así No sé exactamente Si puedes hacer alguna Animación La verdad Que no tengo ni idea Oh yeah Que si soy yo Me acuerdo de esto Ya era hora Ahora entras Dentro de tu mente Viajas al espacio Tiempo De tu cerebro Y ya está Y ahí Esta es tu mente ¿Qué? 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 Estas son unas zonas como de parkour Que a ver es que poco a poco Pues se van Se van ahí complicando Hasta pues desvelar el ¿Veis esto? Esto es otro regalo de papá Que es como una especie de Si pulsamos la X de disparar Junto con el estado demoníaco Pues hacemos esto Que es como un brazo que estira las cosas Y luego podemos pues Usarlo para pasarnos estos lugares Esto pues junto con la hacha Ya os digo, estas cosas así demoníacas De tu padre Que está, hostia, casi me caigo Que está, que está todo guapo Y con esto pues Poder hacer aquí estos mapas así de paz De puta madre Ole Como un gentleman Uh Venga va Tenemos que ir destruyendo esas cadenas Y eso no lo he entendido Muy bien Como Entiendo que es porque Cada vez te vas a Ahí te enseñan ¿No? Que puedes usar La cosa esta Para atraer a los tíos Y luego Pero así Metes duro Ahí está Pues en principio Es como que revelas Tu O sea no me fijes Si por aquí había alguna otra De estas ocultas O algo No creo Porque esto es muy lineal No lo dudo La verdad Pero bueno No creo Ahora que Ahora que vamos a romper Chaval A romper Dios como vibra el mando Dios como que estás rompiendo Tus Tus Relaciones Que hacían que no pudieras Pues Tomar Saber tu pasado O algo así Porque dijo Que perdiste la memoria Por no sé qué De una enfermedad Pero almente Le ocultaron el pasado Esto es distinto De una enfermedad Vamos Oh dios, ahora el tío está ya Vale, ¿qué más tienes? ¿Qué más tienes? Ya empieza a entender, ¿sabes? Bueno, el asidante nunca ha sido muy inteligente Y siempre tiene sus cosas Por aquí no hay nada más Pero vamos para abajo, mira, otra de esas zonas Perfecto Ay, mierda, perdón Eh Oh dios, ¿qué es esto? Ah, esto es un... vale Esto lo que hace es que te cura un poco la vida Ya os dije que hay objetos Y esos objetos podemos usarlos para Pues O curarnos en cualquier momento O en fin Y aquí se escucha otra, ahí está Parece mentira que esto No me di cuenta, tío, de estas cosas en su momento Es bastante joven Dices, pero macho Aquí si caemos, morimos un poco No he comprado todavía nada en esta casa Ni nada, eh Pero tampoco encuentro Tampoco encuentro No sé No he usado mucho eso, la verdad Por la tienda ¿Por dónde era ahora? ¿Por ahí o por aquí? Creo que por aquí O sea, por el otro lado Así que vamos a inspeccionar esto un poco Me falta nada, eh Me falta una puerta y una alma Nada, nada, nada Va, tío, que me lo hago ya en un pispás Ya no pienso más en ello Pues no hay nada más aquí Su puta madre Podría haber una alma seguramente En cuanto me lo pase Además que se escuchan las almas Hacen como un ruido así Entonces dice Hostia, por ahí hay una alma Lo mismo, vamos a matarla ¡Puta madre! Pues estos son distintos, eh Tienen escudos, eh Tienen escudos En verdad no sirve para nada Porque coges Le coges el escudo Y a tomar por saco Venga, pastar Y tú también No, no mueras No me digas Estoy mirando, estoy mirando Por ahí no podemos ir, ¿verdad? Momento, eh Momento, eh Miradlo todo bien, tío No, por aquí no parece ser No es que esté muy escondido Algunas cosas puede que sí Pero normalmente No suele estar súper escondido Lo que es el ¿Veis? Aquí podríamos A ver si tenemos algún nivel Y así lo usamos No tenemos ningún nivel, tío, macho Así que estoy aquí Perdiendo tiempo Oh, mira, otra Vale, perfecto Eh... Ya tengo de arma, ¿no? Sí ¿Y aquí no hay nada? No hay nada, tío ¿En serio? Hostia, qué raro No hay nada Me parecía que... No sé Debería haber algo, ¿no? En fin, no sé Pues no hay nada Yo qué sé Yep Eva A que le suena ahora, eh ¿Tienes madre o no tienes madre? A ver Está flipando ya El tío Malditos demonios Amigo Ahora me va a dar el poder De mamá Evidentemente Como el otro era El... De esto Demoníaca Pues esto es el El poder angelicado Esta es una de las armas Que más moda Junto a esta Que hay Las armas de la tía Modan bastante A mí me gustan más Son más... Mucho más... Móviles No hacen mucho daño Pero hacen muchos golpes Brutal Había una tanca A ver cómo era Sí, sí, sí Para atacar con Osiris Que sí, que sí Que lo sé Que sí, que sí Que lo sé, hombre Vale, ya, joder Vale ¿Cómo era? Era así Así Dios ¿Qué es esto? Madre mía O sea, estás aquí Venga, vámonos No hay prisa, ¿sabes? Aquí Haciendo así todo el rato Y Osiris Moda porque es la única arma Que tiene Es la única arma Que tiene Como una especie De De Recarga dentro Y cuando está activada Es como que hace mucho más daño ¿Veis que ahora está activada? Que está brillando Cuando está brillando Es cuando está activada Ahora ya no Ahora ya deja de brillar Con lo cual ya no está brillando O sea, no está activada Pero cuando está activada Hace más daño Es como un plus que tiene Y revientas todo, chaval Y hace estos golpes así rápidos Brutal Un gustazo Ya os digo Este juego es un gustazo O sea, vais a pasároslo súper bien Yo al menos me lo estoy pasando De puta madre A ver si tú vais por aquí Yo voy por ahí Vale, esta es la sala de antes Perfecto, no hay nada No atoquéis, ¿eh? No es mi servicio Quita las manos Puto A ver, ¿habrá algún secretito aquí o qué? No parece, ¿verdad? No, no parece Pues vámonos Es que si estás cerca Si estás un poco lejos Ya no te sirve Perdón Ahí Oh, esto también es Vale, esto también lo podemos A cambiar Vale, de hecho esto lo podemos Romper con la otra arma Las dos Tanto esta como la otra Sirven para hacer esto Pero moda más evidentemente La Esta última ¿Dónde cojones Se va, tío? Ah, va Oh, oh, oh Hay otra arma ahí Oh, perfecto Es la última ya, ¿eh? Es la última Oh, y la puerta está aquí Oh, que de puta madre No tengo llaves de cobre Me lo estás diciendo en serio No puedo abrir la puerta Porque no tengo llaves de cobre Joder, macho Morir Putos No tengo llaves de cobre, tío Así que tengo que hacer otra misión Pero tengo dos llaves Esa no es de cobre Ah, no Hay dos puertas de cobre Y una llave de cobre La usé para abrir la puerta Una de las dos puertas de cobre Su puta madre, macho Joder, macho Pues no vamos a poder Completar este nivel Por cojones Oh, Dios Qué asco En fin, da igual No pasa nada Ya lo rearé otra vez A menos si lo sé Pues ya está Mira, puede que lo echemos aquí Llevamos treinta y tanto Y habremos completado Aquí nos dan evidentemente Otra cosa para hacer parkour Pero de la tía ¿Ves que esto es de color azul? En vez de De usar la de La de tu padre Esparta, ¿no? Esparta, perdón Esparta Esparta, ¿no? No es Esparta, ¿no? Creo que se ha entendido Que es su padre, por cierto Y pues la de tu madre Que no sé cómo se llaman las armas Ya os digo Todas tienen su nombre Pero no hay ni puta idea Y vamos a volver a romper Otra de estas Ahí está Que es lo mismo Pero en vez de Arrastrar las cosas Lo que hace es que te arrastra Simplemente O sea, es como Como al revés, ¿no? Una es como más tocha Porque te coge a los enemigos Y te los lleva hacia ti Y el otro, pues Te hace llevar a ti A los enemigos Te hace moverte a ti Moda, tío Y con esto Evidentemente puedes hacer Un montón de historias Puedes hacer estas cosas Así como de Como de lianas Que vas de un punto a otro Evidentemente habrá momentos Que tengamos que hacer Zonas así de parkour Más intensas Ahí estoy Ya te lo dicen aquí Es para Si haces Si haces así Pues puedes ¡Hostia, no! ¡No! 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 Da igual Puedes Coño, está aquí Puedes hacer que O sea, puedes venir tú a él Y no tiene más misterios Señores ¿Por aquí? Espérate ¿Por dónde? No, por ahí Mierda Tenía que hacer eso Para cogerme al enemigo Joder Vamos a mover Pues No pasa nada Si nos lo acaban de enseñar ¿Sabes? Yo aquí Ahí está Joder Además que le pegas Un dejo de daño Me haces un poquillo de daño Y con los voladores Evidentemente También vas tú a ellos En vez de que ellos Te vengan así Joder P*** Joder 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 Vámonos Y aquí Tienes que hacer Al revés Ahí está Ode Vámonos Vamos a romper esto pues Ya está Segunda cadena A tomar por saco Dios El mando Viva 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 No lo sé Solo puedes saber Si los Si los God of War Estuvieran en PC También Los Los jugaría También un montón Seguro que son Super divertidos Al igual que este juego Eres tú De verdad Eres tú De verdad Que tal Coño Dios cuanta gente ¿No? Y había Y había Bogadores Te quita Vente 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 Estoy guau Con un golpe Os mata Esto Con un golpe De bagacha Es bastante Fácil Pero bueno Está bien Vámonos Pues ¿Vamos a dejarlo aquí o qué? Es que no sé Tío Vamos a dejarlo aquí Va Espérate Que mire lo que hay En el suelo Si Eres una familia No sé por qué A tu padre No se le ve nunca El rostro Esto no lo sé No sé si es por algo De otros juegos No sé No tengo ni idea Pero el caso es que Nunca se le ve El rostro Se llamaba Eva Me dio esto Tenía un hermano Éramos una familia No tenía ni idea Del peligro En que estábamos Los demonios Nos encontraron Cuando entraron Pude verle Mi madre dio su vida Para que escapásemos Nunca podré olvidar Lo que él le hizo Nuestro padre Esparda Nos llevó muy lejos Nos separó Y nos escondió A salvo Entre los humanos Borró nuestros recuerdos Para protegernos Por eso Todo se volvió oscuro Hasta ahora Ahí está Pues espera Vamos a acabarlo Porque creo que Falta poco Ya no es por nada Pero creo que Falta muy poco Así que haría un video Así como súper A medio hacer Y tampoco me gusta Creo que tampoco Tampoco lo sé Pero vamos No era esto No, no era esto Era otro Ay Dios Dios Así Yo te siento Superaje Con esto Stop mis huevos Fuck No Mierda Creo que hasta He muerto ya ¿Te imaginas que tú He muerto ya Y ya se acaba el juego? Realmente hay una opción Sigue así Con estilo Cómo no Con estilo Si no ya No vale ni la pena Hacer esto Si no acabar así La pose Con esa pose Al final No vale ni la pena Si ya está esto Bingo Tu hermano gemelo He estado buscándote Durante mucho tiempo Nuestra madre nos dio esto Sabía que este momento Llegaría Que nos encontraríamos ¿Y nuestro padre? ¿Es parda? Desterrado Un destino peor Que la muerte No podrá volver nunca Quiero saber más ¿De dónde venimos? ¿Qué nos pasó? Pero sobre todo Quiero saber ¿Quién fue el responsable? Pues ya está Ahora ya sabemos En fin El ¿Por qué hay que hacer algo? Que si no Dios Ese 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 Otra vez Los puntos de distinto No esto nada En fin Nos queda aquí esta puerta Que no hemos podido abrir Porque no teníamos Ninguna otra llave Estas de cobre Así que supongo que tienes que hacer Otras misiones Para conseguir más llaves Que no correspondan A las puertas De sus misiones O sea que Al final Al final Te tienen que sobrar Las llaves Para poder ir a estos lugares Y cogerte estas puertas En fin Nada más Hasta aquí pues Este vídeo Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! Hasta la próxima Gracias.